Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Jessica Sikos Yucra y vengo del Departamento del Cusco. Actualmente estoy estudiando la carrera profesional de educación intercultural bilingüe en la Universidad peruana Cayetano Heredia. El motivo por el que estoy grabando este video es sobre los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país. Primeramente lamento las pérdidas humanas que esta pandemia de COVID-19 nos ha traído y por la problemática de la política sobre las elecciones electorales. Hemos recibido noticias desastrosas y conflictivas que ha dividido en dos a nuestro país. Me he informado de algunas fuentes respecto a esta problemática. He tratado de alzar mi voz en las redes sociales sobre la injusticia y la discriminación que sigue existiendo en nuestro territorio y el no respetar la democracia de las personas por parte de los políticos que solo quieren desaparecer a las comunidades rurales tal y como ha pasado en el gobierno de hace más de 20 años atrás. Mi intención no es poner a la gente en contra sino ver cómo sufren los lugares más alejados de mi país por culpa de los políticos corruptos que solo roban y me apena la situación de los pueblos originarios y pueda que en el futuro desaparezcan. El Perú puede perder toda su interculturalidad, su diversidad lingüística y entre otras palabras que se hace llamar nuestro país por culpa de gobernantes que solo aprovechan los recursos naturales para explotarlas hasta saciarse. He hablado con mi familia respecto a estos temas y ellos se sienten muy apenados por lo que nuestro país está pasando. Respecto al eje que he escogido sobre la igualdad de oportunidades durante estos días he visto que ha habido mucha discriminación y racismo a muchos jóvenes provincianos que vienen en busca de trabajo y una buena vida a la ciudad por parte de personas que los llamaban terroristas o terrucos por tan solo dar un voto a una persona que era también de una zona rural y en muchos aspectos por lo que ha llevado a un país a dividirse en dos esto afectó a un país entero que salió en noticia mundial este conflicto de quien será el nuevo presidente ha llevado a que el Perú caiga más por la problemática de la pandemia hemos estado en un tiempo de desastres mundial debido a los conflictos en diversos países que solo buscan la equidad y la igualdad de género esto ha llevado a que escoja este eje porque quiero alzar mi voz y dar a conocer que nuestro país y nuestro Perú es intercultural y mega diverso y que todos somos iguales en derechos pero diferentes en conocimientos ¿qué buscamos los jóvenes de hoy? deseamos trabajar libremente sin discriminación ni con racismo que por el hecho de ser pobres o de provenir de pueblos rurales somos juzgados en lugares de trabajo y prejuiciados por una sociedad privilegiada tenemos que darnos cuenta que venimos de una cultura que fue uno de los grandes en América Latina como es el imperio Inca y también como no olvidar a otras culturas que nos han dejado su legado ahí tenemos lo que es infraestructura, lo que es el Cusco hoy en día en síntesis quiero decir que no haya más desigualdad en nuestro país y vivir tranquilos pero sería un desafío poder cumplir aunque en esta decisión depende mucho de cada una de las personas pedimos que reflexionen respecto a esto y que recuerden de dónde vienen así mismo la igualdad de oportunidades ya sea en trabajos o estudios sean respetados para convivir con armonía con todos lo que nos queda ahora es mandar un mensaje de concientización a las personas frente a estos problemas para que despierten y vean cuán daño está causando nuestro país debido a los conflictos políticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!